¡Nos acompaña! El cumpleañero Sabrosito, sabrosito, sabrosito La hermosa Lorena Suena Rosy Esteban La Sirena Esta noche el zapato Disco móvil cafetero que no trajo regalo ¡Vamos a ganar! El sonido cis Llegó Tania La cumbia mexicana Si la comijo la Tania Llegó la Tania Con el sonido Rebux ¡Venga la música! La cumbia mexicana Cumbia mexicana El sonido la cumbia Con el sonido Rebux ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! Ese chico de amarillo La gente del sonido magia ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! El sonido Rebux ¡Venga la música! ¿Cuántos años? El sonido Ángel Latino La mano de brazo Radio Reventón Sonidero Dice No somos militares ni mucho menos de la Guardia Nacional Somos sonideros Y nada más No hay menos de una rumba Sangre sonidera Marquitos de la cumbia Entre menos huesos La María Ortiz El cumbia, el yogui, Somos y Liana Los tenemos José Lito, Choco, Dieguito, Panter, Gasper Entre menos de la rumba, Pasey Ese es Mopi, el lobo Donde quiera que se encuentren Y ahora Marquitos Fabé Anda bien enamorado el Marquitos ¿Qué sabor? Tengo un tibu Tengo un tibu Tengo un tibu Y dice La hermosa Yesenia ¡Venga pa' Yesenia! ¡Felicidades! Alex 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 El mejor chef del mundo Y así como bailas cocina Si me caso La hermosa Ingrid, mi madrina La rubia Cheli Carlitos 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 1, Carlitos 2 El botas y la esposa El saludo se va Para Yesenia Lover Y todas las reinas De las reinas Todas las reinas DJ Pelusa El chicle La hermosa Ingrid Y todo el ganado Suena La cumbia mexicana Ese barrio Sonidiano TV Sonidiano en Nueva York Barcos en vivo La cumbia mexicana Héctor TV Llegó Héctor TV Toda la banda fantasmera Bueno, mucho mejor Viene Viene, sí Viene, sí Échale a Yesenia A Yesenia Y te va Viene Bueno, pues amos y caballeros